Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Hechos de los Apóstoles Capítulo 13 Barones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Libro de Josué Capítulo 20 Habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galahá de la tribu de Gad y Golán en Bazán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Capítulo 21 Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón el sacerdote que eran de los levitas obtuvieron por suerte de la tribu de Judá de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín trece ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar de la tribu de Aser de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Bazán trece ciudades. Los hijos de Merari según sus familias obtuvieron de la tribu de Rubén de la tribu de Gad y de la tribu de Sablón doce ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat de los hijos de Leví porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriá Tarba del padre de Anak la cual es Hebrón en el monte de Judá con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jefone por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos Jatir con sus ejidos Estemoa con sus ejidos Olón con sus ejidos Debir con sus ejidos Ain con sus ejidos Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Nueve ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín Gabaón con sus ejidos Jeba con sus ejidos Anatot con sus ejidos Almón con sus ejidos. Cuatro ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son trece con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat Levitas los que quedaban de los hijos de Coat recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas. Además Geser con sus ejidos Quipsaín con sus ejidos y Betorón con sus ejidos Cuatro ciudades. De la tribu de Dan El Teque con sus ejidos Jibetón con sus ejidos Ajalón con sus ejidos y Gadrimón con sus ejidos Cuatro ciudades. Y de la media tribu de Manasés Taanac con sus ejidos y Gadrimón con sus ejidos Dos ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Bazán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Beestera con sus ejidos Dos ciudades. De la tribu de Isaacar Sisón con sus ejidos Daberat con sus ejidos Jarmud con sus ejidos Yen Ganim con sus ejidos Cuatro ciudades. De la tribu de Aser Miseal con sus ejidos Abdón con sus ejidos Elcat con sus ejidos y Reob con sus ejidos Cuatro ciudades Y de la tribu de Neftalí Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además Amod-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos Tres ciudades Todas las ciudades de los Gersonitas por sus familias fueron trece ciudades con sus ejidos Y a las familias de los hijos de Merari levitas que quedaban se les dio de la tribu de Sabulón Jocneam con sus ejidos Carta con sus ejidos Dimna con sus ejidos y Nahalal con sus ejidos Cuatro ciudades Y de la tribu de Rubén Beser con sus ejidos Jaaza con sus ejidos Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos Cuatro ciudades De la tribu de Gad Ramot de Galahad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas Además Mahanaim con sus ejidos Esbón con sus ejidos y Hazer con sus ejidos Cuatro ciudades Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes doce ciudades Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos Y a estas ciudades estaban apartadas la una de la otra cada cual con sus ejidos alrededor de ella Así fue con todas estas ciudades De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel Todo se cumplió Libro de Job Capítulo 30 Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos Huían a la soledad al lugar tenebroso asolado y desierto Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón Habitaban en las barrancas de los arroyos en las cavernas de la tierra y en las rocas Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos Hijos débiles y hombres sin nombre más bajos que la misma tierra Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán Me abominan se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva Porque Dios desató su cuerda y me afligió por eso se desenfrenaron delante de mi rostro A la mano derecha se levantó el populacho empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición Mi senda desbarataron se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador Vinieron como por portillo ancho se revolvieron sobre mi calamidad Se han revuelto turbaciones sobre mí Combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube Y ahora mi alma está derramada en mí Días de aflicción se apoderan de mí La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan La violencia deforma mi vestidura me ciñe como el cuello de mi túnica Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza Clamo a ti y no me oyes Me presento y no me atiendes Te has vuelto cruel para mí Con el poder de tu mano me persigues Me alzaste sobre el viento Me hiciste cabalgar en él y devolviste mi sustancia Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro ¿Clamarán los sepulcros cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien entonces vino el mal y cuando esperaba luz vino la oscuridad Mis entrañas se agitan y no reposan Días de aflicción me han sobrecogido Ando ennegrecido y no por el sol Me he levantado en la congregación y clamado He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces Mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores Gracias